Música Culiatán, Sinaloa, rodeada del cariño de sus seres queridos, Alba Eva Llanes Barreras celebró sus 48 primaveras de vida. La cumpleañera fue consentida de la mejor manera con unos antojitos mexicanos en uno de su restaurante predilectos de la ciudad. En el lugar de la reunión pasó varias horas en compañía de sus seres queridos, con quienes compartió muchas risas, abrazos y los mejores deseos. Música Al finalizar el festejo, Alba Eva agradeció a Dios el llegar a este nuevo año de vida con una excelente salud, muchas felicidades, Alba Eva Llanes Barreras, Alma Barreras, Alba Eva Llanes Barreras, Minerva Llanes y Reinalda Barreras, Amalia Llanes, Fidelia Barraza, Alba Eva Llanes Barreras y Patricia Mejía. Música Anabel Márquez, Sara García, Alba Eva Llanes Barreras, Catherine Miranda y Carloya Llanes. En esta nota. Música